¡Ay! ¡Sí, sí, tranquilo, tranquilo! ¡Híjole, es nuestro momento! ¡Es nuestro momento, pato! ¡Híjole, ya nos graduamos y tenemos que hacerlo lo mejor que podamos! ¿Qué es lo que te pedí? Sí, perfecto. La bomba, la bomba. ¿Qué esto qué es? ¡Madre! Antenoche fui a tu casa, me asomé por la ventana, vi que estabas haciendo gestos, sentado en la borcelana. ¡Bomba! ¡Esta es una bomba, yucatica! ¡No importa, no importa! ¡Ay! Casi me parezco a lo de Miguel. ¡No, no sé cómo lo venga! Tenemos que robar, es nuestro momento. ¡A la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Quietos todos, quietos todos! ¡Este es un asato, darnos todos! ¡El dinero! ¡El dinero! ¡Ay! ¡Ay! ¡No hay nadie por ahí! ¡Queremos robar a alguien! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, chapanita! ¡Este es un asato! ¡Danos todo el dinero que tenga! ¿Es en serio? ¡Claro! ¡Por un momento me la creí! ¡Ay! ¡Me espanté! ¿Cómo que? ¿Por un momento se la creyó? Sí, de que eran asaltantes y me iban a robar, robones. ¡Pues claro que somos ladrones! ¡Claro que somos ladrones! ¡Vente para acá porque casi te sientas! Ok, en lo que busco a alguien que les mande a alguien para robar, perdón, que roben robones. ¿Viste? ¿Cómo se trabó? ¿Viste cómo se trabó? Estaba nerviosa, estaba con miedo porque lo hacía... A ver, a ver, a ver... Sí, causamos miedo, causamos miedo. ¡Este es un asalto! ¡Ay! ¡Ay, ternuritas! Sí, díganme, ¿qué se les ofrece? ¡Pues nada mal y nada mal que venimos a robar este banco! ¡Momento, momento, por favor! ¿Me puedes repetir eso pero muy despacio, por favor? ¡Ay, qué lat... ¡Que venimos a robar el banco! ¡Entiendan, danos todo, todo el dinero que tengan! ¡Cositas, me los como! ¿Ustedes ladrones? ¡Claro que no! Ustedes serán otra cosa, menos ladrones. ¡Ay, claro que somos ladrones! ¡Dico, certificación internacional de ladrones! Vimos la película de nuestro villano favorito cuatro veces, ¿cierto, Lopato? Así que, ¡somos ladrones profesionales! ¡Ay, qué tiernos! ¿Verdad, chicos? ¡Sí! ¡Tú chico viene con unas ganas! Es que nos están sacando sangre, por eso... ¡Ah, ok, ok! ¡Cómo! Ok, vamos a hacer una prueba. Yo estoy aquí, ustedes entran y me dicen que vienen a robar y yo pido auxilio a la policía. ¿Les parece? ¡Vamos a hacerle, Pato! ¡Sí, otra vez! ¡Híjole, lo quieres que hacer porque no hace unos cuantos miles de dólares! ¡Ya estoy aquí! ¡Ven a hacerle! ¡Ya está, Chari! ¡Este es un asato! ¡Chau! ¡Ay, no! ¡Les faltó mucho, mis amores! Pero está bien, le voy a llamar a la policía. ¡Policía! ¡Policía! ¡Estos ladrones me quieren robar! ¡Uy, policía! ¡Hola, señorita! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Este, ¿alguien pidió auxilio por aquí? No fue usted, me imagino, ¿verdad? ¡Sí! Fíjese, oficial, que estos lindos, estos que están aquí, me vienen a robar. ¿Ustedes creen? ¡Nosotros, nosotros! ¿Ellos? ¡Ellos! ¿Ellos? ¿Cómo crees, señorita? Este, yo creo que van a una fiesta de disfraz, algo así. ¿Qué son ellos? ¡Ay, ay, ay! ¡No, no creo que vengan a robar! ¡Claro, chico! ¡Cerventan tiernos! Yo creo que lo único que roban es ternura, besos, hasta me dan ganas de abrazarlos. ¡No, hombre, no, hombre! Nosotros somos asaltantes, nosotros venimos a asaltar este banco. ¡Ay, los amo! Se lo dije, oficial, ¿verdad que son un amor? Sí, sí, son un amor. Sí, qué tiernos. ¡Ey, ey, 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 ey! Venimos a robar así que, si no nos dan el dinero, vamos a disparar, sea quien sea. ¡Guau! Casi me la creo. ¿Pero qué creen? Sargento Pitirijas a sus órdenes. Tengo años. Y no, los ladrones no son así, ¿cómo creen? Llegan con pistolas, amagan, dan miedo. Yo, como policía, he salido hasta corriendo. Pero ustedes, no creo, les falta mucho. A ver, Intó, otra vez. Inténtenlo, inténtenlo, otra vez, otra vez, por favor. Vamos a intentar, les vamos a demostrar que sí somos asaltantes, pato. ¡Sí se puede! ¡Va, va! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Ya! ¡Empie su lobo! ¡Venga, todo es llenado! Ay, esto está mejor que un capítulo de La Rosa de Guadalupe. Son tan adorables. Ay, la verdad, sí. Pero, ¿saben qué? Todo en esta vida se puede lograr. Ustedes pueden, chicos. Yo estoy aquí para animarlos. ¡Una vez más! ¡Venga, actitud, actitud, actitud! ¡Sí se puede! ¡Qué mala! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Ah, va, va! Hay que demostrarnos. Nos graduamos. Tú sacaste nueve y yo diez. Voy yo, ¿va? ¡A vos, hijo de... ¡Venga, al minado de ropa, hijo de... ¡Va, y a ti! ¡Te ando pasando! ¡Y a ti, titi, hija, te ando despiando! ¡Y a los chamarógrafos también! ¡Ya, ya va a chapadrita que se lo olvidó! ¡Es que lo voy a romper! ¡A mí! ¡Ya a los invitados les voy a dar! ¡Toma el su... ¡No dan el dinero, les rompo! ¡Bravo! 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 De verdad, la verdad, muchas felicidades, muchas felicidades, casi. Ay, man, yo tengo que atender asuntos en verdad importantes, no estas bromas. Con permiso, señorita, me debo saludarla Síganle, síganle, hasta luego Ah, sí, entonces, sí nos creyó que éramos ladrones Claro que sí, pero resulta que este es un banco de sangre ¿Cómo que un banco de sangre? Sí, un banco de sangre, entonces, ¿usted vende la sangre o ladona? Hijo de verdad, cuida, cuida tu dona, cuida tu dona, cuida tu dona ¿Cuál es el pato para tu vida y para tu dona, cuida tu dona?